Es que ahora le sentíme así, lo siento y no siento na' Que te voy a seguir pillando, lo que he pasado en la red Dejame decir pa' hacerme el tipo buen chamaco Siento un toque y yo coge la red alto Devolverme en la vida que no tengo siete Devolverme en la tinta y que no soy un gato Y ahora la de mí lo que tú quieras Pide el último a coger la cola Que voy a vivir bienmente a mi manera No creo en tus lágrimas marricona Por eso a tu amiguita la llamé Me la llevé, me la tiré En las mismas posiciones que hacía contigo Así que mami no me eches la boca Que te cuente el culo Y ahora hay hora, hay hora, hay hora No estoy en tu tab, ¿por qué no? No creo en tus lágrimas marricona Marricona Y ahora hay hora, hay hora, hay hora Hoy no estoy en tu tab, ¿por qué no? No creo en tus lágrimas marricona El fuego contigo quedando creyendo el lágrimas Haciéndote la que sientes y eres una sintomática Multiplicate bolsero, tú no sabes matemática Tú no tienes ética, tú eres una dramática Mami tú me muertes y eso no es secreto Pero si me amas, yo hoy te meto Yo soy una tranca de conqueto Y ahora hay hora, hay hora, hay hora No estoy en tu tab, ¿por qué no? No creo en tus lágrimas marricona Y ahora hay hora, hay hora, hay hora No estoy en tu tab, ¿por qué no? No creo en tus lágrimas marricona No creo en tus lágrimas marricona Mira, 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 mira Es el Jamie, el Kill en Tampa No creemos en Trump, el equipo está muy fuerte Mijo con nosotros pa' la banca Tito, René, Anímalá Hay mofa, bromo, sasón musical Hoy estoy en tu tab, pero internacional Deja la fuerza y gara, mira aquí no voy a gamefly Y ahora hay hora, hay hora, hay hora No estoy en tu tab, ¿por qué no? No creo en tus lágrimas marricona Y ahora hay hora, hay hora, hay hora Ay, no estoy en tu tab, ¿por qué no? No creo en tus lágrimas marricona ¿Por qué vale sentirme así? No creo en tus lágrimas marricona No creo en tus lágrimas marricona No creo en tus lágrimas marricona